Iba a salir de alta hoy día, pero preferimos que se quede mejor hecho que iba hasta mañana, ¿no? El productor general de su desguerra se pronunció desde los exteriores de la clínica local, donde se encuentra hospitalizado Elías Montalvo, tras lo que sucedió en el reto de altura. Peter Fajardo aseguró que el chico reality se encuentra bien de salud porque no tiene ninguna fractura. Bueno y para que no se preocupen, este collarín solo es por precaución, no es porque esté mal del cuello ni de la columna, simplemente todavía tienen que volver a sacar las placas y todo eso y ver. Iba a salir de alta hoy día, la noche del martes, pero preferimos que se quede hasta mañana, pero el doctor ha dicho que solamente es una contusión en el tobillo, es un hematoma, señaló América Televisión. Fajardo remarcó que a Elías Montalvo le han sacado diversas placas y tomografías desde los pies hasta la cintura y está en buenas condiciones. Pero el doctor le ha dicho que tiene solamente una construcción en el tobillo, que no es ninguna apertura, es un hematoma. En otro momento, el productor del reality anunció que se reunirá con la empresa encargada de la seguridad de los juegos de altura, para saber lo que realmente ocasionó la estrepitosa caída de Elías. Nosotros contratamos a una empresa que nos da una línea de vida y estoy mañana reuniéndome con ellos para que me den un informe de lo que ha pasado. Toda la seguridad es de ellos, manifestó. Finalmente, Peter informó que vienen asumiendo todos los gastos de hospitalización y recuperación del chico reality, Elías Montalvo. Si, todo está en orden. Igual yo ya de terco me senté, estoy aquí sentadito. No quiero estar echado, ya saben que soy muy imperativo y quiero volver mañana mismo a competir. Pero... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.